Ahora sí les voy a presentar a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy para hablar de estos dos temas tan interesantes. En primer lugar, la doctora Eliana Gómez Bernal. Ella es dermatóloga clínica. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Carolina Armenta Rurarte. Ella es doctora en Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenida. Gracias. Doctor Antonieta Domínguez, dermatóloga y dermatooncóloga encargada en la unidad de fototerapia del Centro Hermatológico Ladislado de la Pascua aquí en la Ciudad de México. Y es egresada del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, doctora. Gracias. Y finalmente el doctor José Antonio Zanabria, especialista tipo C, adscrito al servicio de dermatología del Hospital General de México. Él es además catedrático en la Facultad de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y en la UNAM. Doctor, bienvenido. Qué maravilloso. Muchas gracias. Pues gracias por acompañarnos. Ya vimos esta cápsula. Vamos a barajearla un poco para que la gente entienda qué es pigmentación, qué es despigmentación. Vamos a hablar de lleno de vitíligo. Primero que nada, yo les quiero pedir a ustedes que si nos dicen a nosotros y al público qué son los melanocitos. Bueno, los melanocitos son células que están en la capa basal de la piel y son los que van a producir pigmento. Todos tenemos melanocitos, no importa el color de nuestra piel. Simplemente en algunas personas producen más pigmento y en otras menos pigmento. Y en vitíligo, en el área sin color, no va a haber estos melanocitos. Entonces, no es que sea una mancha, sino al contrario, es ausencia de coloración. Así es. ¿Qué tan frecuente es el vitíligo en nuestro país? Muy frecuente. Lo vemos entre el 1 y el 2% de la población en general. ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres? No, igual, tanto en varones como en mujeres. ¿Está asociado a otras enfermedades el vitíligo o existen factores de riesgo? En un bajo porcentaje sí se puede ver que está asociado con otras enfermedades, sobre todo de tiroides, diabetes, por ejemplo, alopecia ariata, enfermedad de Addison. ¿Y a partir de qué edad se puede presentar? Se puede presentar a cualquier edad. Cuando se presenta en un bebé a edad muy temprana, tenemos que distinguirlo de un lunar, de un nevoacrómico, que esto sea de nacimiento. Nevoacrómico quiere decir un lunar sin color. Exactamente. Ok. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? Bueno, primero porque el nevoacrómico es desde que nacemos, en cambio el vitíligo puede ser unos días después. El vitíligo aparece. Aparece. Ok. ¿Y existen diferentes grados para clasificar el vitíligo o todos son iguales y son progresivos? No, existe una clasificación de acuerdo a si tenemos una sola mancha, se llama vitíligo focal. Si tenemos una mancha así como en el brazo o en la pierna, se llama segmentario. Si tenemos muchas manchas, se llama vulgar, que es generalmente simétrico y se presenta en brazos y piernas. Y si tenemos en todo el cuerpo así como que ya es más que la ausencia de color que el color, se llama universal. Tenemos esos cuatro tipos de vitíligo. Así es. ¿Siempre empieza por una mancha o puede aparecer de manera generalizada o cómo es la aparición de esta enfermedad? Es muy variable. Son muchos los factores que influyen. Podemos ver pacientes que después de una soleada intensa, empieza con las manchitas en forma como generalizada. En otros casos, los pacientes nos refieren que tuvieron primero comezón y después apareció la mancha blanca. Entonces, bueno, cada paciente responde de una manera diferente. ¿Tiene, es un factor de riesgo el asolearse para el vitíligo? No hablemos de que ya cuando existe, sino antes de, ¿es un factor de riesgo para que aparezca? No, es un desencadenante porque en el vitíligo tenemos algo que se llama el fenómeno o reacción de Kepner y es que donde tenemos un traumatismo, una agresión a la piel, ya sea quemadura solar, sol intenso, ya sea una raspadura, ya sea una sustancia química que irrita la piel. Ahí es justamente donde vamos a tener que se empieza a presentar el vitíligo. Igualmente, si usamos una ropa demasiado ajustada que produce enrojecimiento e irritación, ahí es donde vamos a tener las primeras manifestaciones. Bueno, entonces ya hablamos de que sí se puede asociar a otras enfermedades, pero ¿existen factores de riesgo, por ejemplo, genéticos? Sí, hasta el 30% de los pacientes tienen antecedentes familiares, o sea, alguien más en la familia tiene. Se han hecho estudios para identificar los genes y se han encontrado algunos, como el gen TIR, algunos genes de autoinmunidad. Sin embargo, no todas las personas tienen estos genes, o sea, no está todo descubierto. Esta enfermedad tiene un impacto psicológico en la persona que lo presenta y en sus familiares también. ¿Cómo es esto? En lo absoluto. Una persona cuando lo percibe, estas manchitas, además de estarse viviendo con esta nueva enfermedad, es estar viviendo el rechazo de las demás personas, porque lo primero que es, y seguramente los doctores lo van a aclarar en un momento, no es contagioso, pero las personas en cuanto ven la carencia del color, creen que es contagioso, no los aceptan, tienen un rechazo y eso confronta a la persona con la enfermedad, porque entonces también cuestionan a su autoestima en ese momento, de qué está pasando, si las demás personas ya no, quizás no me contratan, no me saludan de mano, se me quedan viendo en el transporte público. Entonces sí llega a ser un efecto de la enfermedad, porque es dentro de esta cotidianidad que se vuelve muy visible. ¿Y se puede dar en cualquier raza? Sí. En cualquier raza, sin embargo, mientras la piel sea más oscura, lo identificamos más rápido, es más fácil que notes esa mancha. En cambio, si tu piel es muy clara, muchas veces pasa más tiempo para que te des cuenta que es una mancha, o te das cuenta después de que te bronceas, porque empieza a ser más notoria esa área de vitíligo, que esa área no se va a broncear, y lo empiezas a descubrir en ese momento. Exacto. Entonces, es factible que no te des cuenta, en un principio, la gente que tiene el color de piel muy blanca. Exacto. O en países nórdicos. ¿Por qué es esto? ¿Qué los detona? Bueno, esto se ha visto de dos formas. La inmunidad es inmunidad celular e inmunidad humoral. La celular la vemos cuando hacemos una biopsia, o sea, tomar un pedacito de piel, de piel con vitíligo, y lo vemos al microscopio, hacemos tinciones, podemos ver que ahí hay muchos linfocitos CD8, o sea, células de defensa que están destruyendo las células del pigmento. Ajá. Y también vemos la alteración de la inmunidad humoral, que es sustancias que viajan en la sangre, que se llaman autoanticuerpos, y esos también los podemos detectar en los pacientes con vitíligo. ¿Hay alguno, ya dijeron que puede dar un poco de comezón antes de aparecer? O puede haber una lesión en la piel, una exposición al sol fuerte, una raspadura, un traumatismo, algo por el estilo. Por ejemplo, ¿un periodo de estrés importante podría desencadenar que apareciera? Sí, se considera que puede ser un desencadenante, igual que un traumatismo. Sin ser la causa, es un factor desencadenante. Me gustaría aclarar de lo que estaban comentando del diagnóstico. El diagnóstico es fundamental. O sea, es lo primero que necesitamos, confirmar el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, no necesitamos biopsia. Se puede usar una lámpara de wood, que es una lámpara con luz ultravioleta, que se usa en un cuarto oscuro. Vemos la piel y nos ayuda a tener más contraste para poder ver las manchas. Esa se puede utilizar como auxiliar diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico es totalmente clínico. Y necesitamos ver todos los diagnósticos diferenciales. Estas son las opciones de patologías que pueden presentarse también con manchas claras en la piel. Es decir, ¿con qué otras enfermedades hay que diferenciar el vitíligo? Sí, hay enfermedades inflamatorias, infecciosas, autoinmunes. Dentro de las autoinmunes está la morfea, el líquen. Dentro de las inflamatorias tenemos pitiriasis salvas o manchas posinflamatorias. Después de una gran inflamación de la piel, la piel puede reducir pigmento y vemos la piel más clara en esa zona de inflamación. Y dentro de las enfermedades infecciosas está el mal del pinto, que está erradicado del país. Y también tenemos la lepra. En la lepra vamos a tener ausencia de sensibilidad. Vamos a tener una reducción de la sensibilidad. Entonces hay síntomas asociados. Exactamente, es lo que nos ayuda. Nos ayudan a saber. Pero es relativamente fácil para un dermatólogo con una buena lámpara de estas de que acaban de mencionar llegar al diagnóstico. No debe ser un diagnóstico difícil porque la gente que nos está viendo seguramente va a decir, ah, pues me voy a ir a comprar esas cremas y ya. No es nada más así. ¿Nos podrían ahondar un poco sobre esto? Sí, esto es muy importante, sobre todo porque hay muchos mitos, pero también hay muchos charlatanes. Ustedes salen del metro y le están dando, se cura el vitíligo, la diabetes, el lupus, etc. El mal del pinto y demás. Entonces el paciente ya en su desesperación se agarra de cualquier cosa. ¿El factor de transferencia qué papel tiene? Bueno, yo en el hospital, por ejemplo, nosotros no tenemos experiencia en relación al factor de transferencia. No sé si los doctores ellos lo manejen, pero... ¿El del polidoctores ustedes tienen experiencia? No. No, yo tampoco lo manejo en realidad. Hay muchos tratamientos en el mercado y hay muchos donde no tenemos tanta experiencia. En los que tenemos mucha experiencia es en los esteroides, que es la base, que sin embargo hay que manejarlos con cautela debido a todos los efectos adversos que agrego a lo que ya mencionaron, de atrofia de la piel, infecciones. También nos da riesgo de telangiectases, o sea, vasitos rojos en la piel y estrías. Sin embargo, es el mejor tratamiento. Hay otros tratamientos con evidencia, digamos, con estudios grandes que son los inhibidores de calcineurina, la fototerapia y además de esto debemos tratar la piel que no tiene manchas. Para evitar, ¿qué le parece? Exactamente, para reducir el riesgo. No lo vamos a evitar al 100%, pero sí para hacer esa piel un poco más resistente, para que esa piel esté bien hidratada, para que reduzcamos el riesgo de nuevas lesiones. Y otros cuidados que deben tener pacientes con vitíligo, sabemos que todos nos tenemos que proteger del sol, pero ellos no tienen pigmento, que el pigmento nos defiende un poco contra el sol. ¿A ellos se les da alguna recomendación especial? O como Cristina acaba de mencionar, donde hay algo de no lesionarse la piel, ¿qué recomendaciones le podemos decir a la gente que tiene vitíligo? Yo inclusive tengo un familiar que tiene vitíligo y le mandaron una crema que lo hace mucho más susceptible al sol. Sí, esa piel sin pigmento es más sensible a la radiación ultravioleta. Entonces es como cuando tenemos la piel más clara, la piel se pone roja más fácil, puede presentar una quemadura más fácil que la piel más morena, más oscura. Entonces donde no tenemos pigmento, donde la piel es completamente blanca, esa piel puede presentar quemaduras más fácil y también está más expuesta a en un futuro presentar un cáncer de piel por la misma radiación. Entonces es muy importante usar filtro solar, usar la protección física. La protección física es buscar la sombra, usar una sombrilla, evitar la radiación. Ultravioleta B, que es la que es más intensa entre las 10 y las 4. Sin embargo, mientras haya luz de día, siempre hay radiación, que es la ultravioleta A la que es continua. Ok, entonces hay que tener cuidado. Entremos al tema del melasma, sobre todo ya vimos que afecta a las mujeres y las preocupa muchísimo. ¿Siempre es en la cara? La generalmente es en la cara, de hecho se clasifica también de acuerdo a la localización en malar, que es en la localización de mejillas, pero puede llegar a afectar la frente o las áreas mandibulares. Hay quienes consideran que si se presenta en el escote o en brazos también se llama melasma, pero no todo el mundo está de acuerdo en que llamemos melasma si está fuera de la cara. Y vimos que ahí existe una clara relación con el sol, definitivamente. ¿Por qué más a mujeres? Porque otra cosa que también se mencionó es embarazo. ¿Aquí las hormonas juegan algún papel? Definitivamente. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a las mujeres, primero para evitar que les den melasma? Bueno, principalmente en esas épocas de riesgo, como es el embarazo, como es la edad reproductiva, con la toma de hormonas anticonceptivas, enfatizar en la protección solar, porque finalmente no es únicamente el factor hormonal, sino que tenemos la exposición a la radiación y es la suma de los dos factores lo que nos va a producir las manchas. Necesitamos la radiación para que se produzcan. Entonces en esas etapas de riesgo debemos enfatizar la protección. ¿Se puede dar el melasma a cualquier edad? No, se ve sobre todo en la adolescencia o en gente joven y hasta los 40 años, a veces un poco más. ¿Qué repercusión tiene esto en la autoestima ya de las mujeres en cierta edad? Bueno, de hecho cambia la percepción porque se está asociando mucho al de ella. Es una mujer madura, ya tiene sus hijos, es el sol. No tiene tanto como el aspecto negativo como tuviera el vitílico. ¿El melasma con el tiempo en una mujer, por ejemplo, arriba de 40 años que se vuelve a solear, puede empeorar? Porque a veces disminuyen y vuelven a subir las manchas. Sí, sí, sí. Pueden disminuir cuando utilizan algún tratamiento y pueden incrementarse si lo dejan. Sobre todo su protector, como ya también se mencionó. Entonces, ¿están reguladas las clínicas de dermatología? ¿Existe alguna regulación o un paciente que nos esté viendo en la televisión con quién acude, qué certificaciones tiene que tener el médico o la clínica para justamente no caer como en estos lugares que mencionó el doctor de afuera del metro que juran que les van a liberar su problema y muchas veces sale peor? Sí, si es un problema de la piel, deben acudir con el dermatólogo, que es el médico especialista que sabe diagnosticar y tratar todo tipo de problemas de la piel. No deben acudir a otra parte. Ok. Y existe, por ejemplo, en cuanto a los tratamientos que hemos visto, porque se presta mucho que ahora SPAS y muchos lugares de belleza. Yo no sé si cuenten con dermatólogos. ¿Qué opinión tienen sobre esto, doctores? No, definitivamente deben acudir con un médico certificado, precisamente porque los esteticistas ponte esto, ponte vitamina, ponte muchas cosas que en vez de ayudarle le pueden perjudicar. Sabemos que el melasma es multifactorial, el tipo de raza, la edad, el sexo, el sol, los cosméticos, pero definitivamente un mito es esto del hígado y del riñón. Eso es muy importante tenerlo en mente porque no hay estudio que compruebe la relación hígado o riñón con el melasma. Prácticamente sería, si es algo metabólico, prácticamente de índole hormonal, pero la multifactoriedad es la que va a determinar. ¿Pero que existen tratamientos tópicos también con pomadas? Por supuesto que sí. Uno de los tratamientos más efectivos son con hidroquinona químicamente pura. Pero ojo, porque está muy comercializado o muy vendido el hecho de utilizar metabolitos de hidroquinona, que son tóxicos para el melanocito. Y esto puede ser contraproducente. Pero, por ejemplo, esto estamos hablando de una sustancia que la mayoría de la gente que nos está viendo no nos está entendiendo. Un médico dermatólogo sí sabe exactamente qué hacer. Entonces volvemos a lo mismo. No se pongan el producto que le recomienda la comadre, la página de Facebook de su amigo, el Twitter de te soluciona los problemas en la cara.com. Todo este tipo de cosas donde la gente se presta a utilizar cosas. Y es nuestra imagen, es nuestra piel, es nuestra salud. Que yo creo que ese es el mensaje más importante que hay que dar, que tiene que ser manejado por alguien específicamente. Los láseres para depilar y los tratamientos de reducción de arrugas pueden causar vitíligo. No. Como tal, no. No. Ok. ¿No se cura o solamente hay tratamientos paliativos? Se controla. Se controla, como casi todas las enfermedades. Porque normalmente cuando alguien escucha que algo no se cura, se cuelgan de ahí. La hipertensión, vas a tomar tratamiento para la hipertensión siempre. Diabetes va a tomar tratamiento. Aquí también hay que tratarla. Me salen manchas oscuras. ¿Qué es? Bueno, ahí ya dijimos. Y esta respuesta aplica para casi todo el mundo que nos preguntan sobre sus casos específicos. Vayan con un dermatólogo certificado que les diga exactamente qué es lo que tengo. Si me apareció el vitíligo hace mucho, ¿todavía tengo posibilidad de curarme? Sí. De tratarse. De tratarse. Ok. Mi hijo nació con una mancha en el muslo. ¿Qué es? Ya dijeron que con el vitíligo no se nace, este aparece. Entonces habrá que ver cuál es la causa de la mancha. Ok. Cuando las cicatrices quedan blancas, ¿esto es vitíligo? Muy probable. Probablemente sí. Habría que valorar el tiempo y si tiene en algún otro lugar. Ok. Dos personas preguntan, ¿por qué es tan difícil que los párpados se vuelvan a pigmentar? Es una piel delgada. Sí se puede pigmentar, pero usamos un tratamiento más suave y nos vamos más despacio con el tratamiento por ser una piel tan delicada. Ok. ¿Existen diferentes tonos de manchas en vitíligo? Sí, sí puede haber variaciones. Depende del fototipo de piel que ya se había mencionado antes. O sea, algunos empiezan con algo muy clarito y como que se va marcando dependiendo de qué tanta radiación recibe. Ok. ¿Existe relación con el albinismo? No. Ninguna. No. ¿Existe relación con la dermatitis atópica? ¿Alguien preguntó? No. No. ¿La dermatitis atópica se puede empeorar por estrés? Sí. Sí. Definitivamente lo que volvíamos a decir, el estrés empeora casi todo. No más las enfermedades, sino todas las situaciones. ¿A qué se debe que se me ha acelerado mucho el vitíligo después de varios años de estar apagado? Son muchos los factores que habría que considerar en cada caso. Es importante que lleguen con su médico y entonces ya les dedicará el tiempo para ver qué es lo que está favoreciendo eso. Ok. ¿Se pueden tatuar las manchas en vitíligo? No es conveniente. Es un traumatismo. Es un traumatismo. De fin de cuentas ya dijimos que el traumatismo muchas veces puede generar el mismo vitíligo. Entonces, la relación no tiene nada que ver. Hubo un caso de alguien que llamó que su hija se llena de granos y ámpulas dolorosas que se truenan y luego despigmentan. ¿Qué hace? Que vaya al dermatólogo porque hay que revisarle. O sea, muchos padecimientos, así como ella lo refiere, pueden dejarle manchas. Pero es porque la pie se inflamó. Exacto. No quiere decir que toda mancha blanca sea vitíligo definitivamente, sino puede ser secundaria a una inflamación, algún traumatismo. Me salen muchas verrugas. ¿Qué hago? Tienen que revisarle el dermatólogo. Primero hay que ver si son verrugas. Así es. Y obviamente acudir con el dermatólogo para saber el diagnóstico específico y así dar el tratamiento. ¿Es factor de riesgo que mi hijo que tiene vitíligo haya nacido a los siete meses, es decir, un bebé prematuro? No. Ok. ¿Cuál es el tratamiento ideal para mí? Volvemos a lo mismo, que acuden con su dermatólogo para ver específicamente qué es lo que debe hacer. Alguien pregunta que si cosmiatra y dermatólogo es lo mismo. Por favor, aclaren cuál es la diferencia. No, abismal. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente el dermatólogo es un médico especialista que obviamente tiene una certificación. Cosmiatría nosotros la tenemos como algo de apoyo, pero en la misma especialidad hacemos procedimientos, pero ya valorados y específicos. No el cosmiatra que toma un curso de dos meses y de... Me salieron giotes. No sé lo que son yo, giotes. ¿Esto tiene que ver con la alimentación? No, definitivamente la gente menciona el término giote y tenemos como 100 diagnósticos para lo que la gente dice que es un giote, pero básicamente dos. Uno, la pitiriasis salva, que son esas manchas blancas, y otra la dermatitis solar hipocromeante, que se parecen mucho y la última fue descrita por médicos mexicanos. Entonces, básicamente es sol, no a vitaminosis y parásitos y desnutrición. O sea, nuevamente volver con el médico para saber cuál es la causa y cuidado con el sol. Esa es la base. Alguien que tiene vitíligo, no puedo hacer nada para tratarlo. Bueno, vale la pena que si empezaste a ver el programa así al final vuelvas a verlo todo. Se habló ya de muchos tratamientos, pero aquí hay un punto importante. ¿Qué pasa con la ropa apretada, con los cinturones, etcétera? Que lo querían comentar. Por favor, aprovechemos que nos quedan unos minutos. Sí, es importante que utilicen ropa holgada. Todos los lugares que estén ajustados, ahí pueden aparecerle manchas blancas. Ok. Una persona habló que tiene varices en el estómago y se asocia a manchas en la cara. Seguramente estas varices deben ser más bien en el esófago o pueden ser en el fondo del estómago. Y esto sí se asocia a patología del hígado. Tener mucho cuidado, va a haber un hepatólogo o un gastroenterólogo. Yo me pongo agua oxigenada sobre la piel todo el tiempo. ¿Esto puede tener un efecto a largo plazo? Probablemente sí. Sin embargo, repito, va en relación con los volúmenes que utilice. Se va inactivando paulatinamente mientras va oxigenándose esa agua. ¿Pero le puede causar daño utilizar agua oxigenada? ¿Son radicales libres a largo plazo? Exactamente. ¿Qué le recomendamos a esta persona? Evitarlo. Evitarlo, ok. Diferencia entre vitíligo y mal del pinto. Ya se dijo al principio del programa, mal del pinto, doctor. Sí, es muy importante eso. El mal del pinto básicamente está erradicado y hay cuatro zonas pintoresistentes. Quiere decir que nunca salió o se describió el pinto ahí. Piel cabelluda, región interescapulo vertebral, pliegues, antecubitales, popliteos y genitales. Ok. El mal del pinto ya no existe en nuestro país y es una enfermedad causada por un treponema, que es un tipo de bacteria. ¿El vitíligo empeora con algún alimento? No, no. Luego, aquí, como ya vimos también, Cristina, se asocia al hipotiroidismo. Aquí alguien llamó que dijo que tiene hipotiroidismo. Que si hay cura, el hipotiroidismo sí se puede tratar perfectamente con sustitución tiroidea. Y para tu vitíligo te recomendamos ir con tu médico dermatólogo. Ya hablaron de la zona de los párpados. Luego preguntan si el melasma es hereditario. El componente genético es debido a la raza, al tipo de piel, a la pigmentación que se tenga. Sin embargo, no es hereditario en el sentido que... Que necesariamente lo va a tener el hijo de esa persona. ¿Existe alguna relación con los nevos? ¿Y el melasma? ¿Y el melasma? No, no, ninguno. Ok. ¿Es bueno irse a Cuba a hacer tratamientos para el vitíligo? ¿Hablaron de algo en Cuba? No, aquí en México se hicieron estudios hace tiempo en el centro dermatológico donde se vio que no había ninguna ventaja con los tratamientos que aquí se tienen. Es decir, aquí en México tenemos todas las armas para poder tratar este tipo de enfermedades sin ningún problema. Ok, perfecto. Se nos acabó el programa, doctores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oscar, mil gracias. Muchas gracias. A todos ustedes en su casa que nos están viendo y obviamente a todos ustedes aquí en el público. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Diálogos en Confianza y nos vemos.